El gobierno endurece el toque de queda y las medidas contra el COVID-19. El Gabinete de Salud aprieta las medidas para evitar propagación del nuevo coronavirus en República Dominicana. Desde hoy, 31 de diciembre, se elimina la gracia de dos horas de libre tránsito, por lo que el toque de queda comenzará a las 7 de la noche. Entre las modificaciones está que desde el 1 de enero hasta el 10 de enero, el toque de queda será de 5 de la tarde a 5 de la mañana, de lunes a viernes, con dos horas de libre tránsito para regreso a sus hogares. Los días sábado 2, 9 y el domingo 3 y 10 de enero, el toque de queda será desde las 12 del mediodía. Y como ya había dicho, ya en las principales, los bancos no laborarán sábados ni domingo en aquellas extensiones especiales en plazas y centros. El anuncio lo hizo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en una rueda de prensa dada por el Gabinete de Salud del Gobierno de la República Dominicana. Tras las nuevas medidas está el que desde el 1 de enero 2021 los bares, restaurantes, cormadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones hasta el 10 de enero. Esta parte parece ser que se va a permitir que estén abiertos para delivery. Por lo que, ¿qué tú me dices, Yerlian? Miren, vi ahí a una comunicadora que me voy a reservar el calificativo, el adjetivo calificativo, si me lo voy a reservar. ¿Tanto así? ¿Qué fue lo que dijo? Que dijo que estamos de castigo por indisciplinados. Oye esa vaina, que nosotros los dominicanos estamos de castigo por indisciplinados. Tal parece que ya ella hizo una medición y esa medición, ese estudio científico, le dio resultado a ella de que era la mayoría de los dominicanos los que estaban en la calle. Son ahora lo que ustedes antes llamaban bocinas, son las nuevas bocinas. Y yo quiero decirle a esa comunicadora que no, que no es que somos indisciplinados en la República Dominicana, que fue su gobierno, el nuestro, el que le dio rienda suelta a la gente en un momento de pandemia. Fueron ellos los que dijeron, muévanse, hasta la una de la mañana, el 24 y el 31. Fueron ellos los que abrieron el sector turismo totalmente. Y la gente estaba cogiendo para los hoteles, incluso no solamente lo abrieron, sino también prestándole dinero a la gente para algo innecesario. Que la gente fuera a beber romo y a juntarse en los hoteles. Y ahora tienen un problema. ¿Por qué? Porque quisieron bailar con Dios y con el diablo. Querían estar de los dos lados. Y ahora están pagando las consecuencias. Israel, te pedía que me trajeras los documentos. Lo tienes ahí, préstamo. Para enseñar a la gente, desde ahora, lo que yo le tengo hoy, para lo que hablan... Boletines. Boletines. Aquí lo tengo, por fecha. El 280, míralo aquí, José Manuel, míralo ahí, 280. Aquí tengo el 281, míralo aquí. El 282. Bueno, lo tengo todos. Míralo aquí. Para que ahorita, más adelante, lo analicemos uno por uno. Para que ustedes vean cómo han estado manipulando la información. Sí, esa gente que están allá, los del gobierno. Se equivocaron, se lo advertimos aquí. Le dijimos a ustedes que darle rienda suelta a la gente, darle, como dicen los muchachos del barrio, soltarlo en banda hasta la una de la mañana y dejarlo que se juntaran en los lugares públicos era un problema. Hoy lo tenemos. Le dijimos que en un país donde la gente se vuelve loco y la gente le encanta juntarse, y la gente le encanta salir a beber romo en la calle y en los lugares públicos, la gente iba a aprovechar eso para eso. Pero eso no, lo que estamos viendo ahora no es el resultado del 24, porque todavía no han pasado los 14 días. A mí tampoco me van con esa. Es que no tenían el control. Lo único que tenían era el maquillaje. El control no lo tenían. Y entonces ahora estamos viendo un problema. Fíjate tú que luego de decir que teníamos el COVID controlado y tener una especie de apertura, entonces ahora venimos y cerramos todo peor que como estábamos antes, porque aquí nunca, ni siquiera en marzo, nunca hubo un toque de queda al mediodía. Nunca. Y yo ahora les felicito por esa decisión que tomaron, porque por fin comenzaron a gobernar sin importar lo que diga la gente. Porque el problema era que en principio querían, espérate, si tomamos otra decisión, eso nos van a dar funda en Twitter, entonces eso no baja la popularidad. No, vamos a equilibrar las cosas. Esa era la decisión que tenían que tomar desde el principio. Cerrar el país, mantenerlo cerrado. Y le falta algo, tienen que cerrar el turismo. Porque si tú me dices a mí que yo no puedo juntar, que yo no puedo salir los fines de semana, después del mediodía, ¿qué hago? Me voy a un hotel. Y en un hotel tú no me vas a hacer eso. Me vas a permitir dentro del hotel hacer lo que yo quiera. Como hay una discoteca aquí de un amigo nuestro que se pegó de eso y dijo, pero espérate que esto es un hotel, yo puedo elaborar de manera normal. ¿Y es cierto? Porque si en el hotel te permiten, por ejemplo, movilizarte dentro del hotel a toda hora, entonces dicen, sí, pero esto está dentro de un complejo turístico. No es igual que la discoteca que está allá afuera. Pero es lo mismo. Entonces, atención, felicito a las autoridades porque por fin tomaron una decisión correcta, ¿verdad? Correcta porque el pueblo, si el pueblo no entiende por un lado, ¿verdad? Tú dices, bueno, mi gente, el toque de quedas hasta esta hora y como quieras siguen llevándose gente presa, entonces tú eres el que tiene que poner el control. Pero tú no puedes hacerlo en función de que la gente te va a dar el visto bueno. Lamentablemente ese tipo de medidas a nadie le gustan, pero hay que tomarla. Así que ojalá, ¿verdad? Y la gente la cumpla, una gran parte de la gente. Yo entiendo que el pueblo dominicano, sí, en su mayoría, lo acata. Son un grupito, un grupito minúsculo, el que sale a la calle, el que anda, porque no son nueve millones de gente que se llevan preso todas las noches. Son dos o tres que se llevan preso, que andan en la calle. Entonces, que no vengan a decirme a mí que estas medidas son un castigo por la indisciplina del pueblo dominicano. No, ustedes se equivocaron al tomar esas medidas y ahora le están dando para atrás, como le han dado para atrás a muchas metidas de pata que llevan en los cuatro meses que llevan gobernando. Y aquí tengo los boletines. Lo vamos a analizar ahorita. Hay una parte que yo quiero confirmar. que en el decreto anterior se estableció para demarcaciones, aunque teníamos restricciones de horario en el territorio nacional, dentro de las que nos encontramos tanto La Vega, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. la provincia de Duarte. Pero en este caso, en el que se ha dado en el día de ayer, nos restringe a todos. Entonces, ciertamente que en principio cuando empezó la desescalada, recordemos que criticamos que no se comprendía en razón de lo que se perseguía. Si perseguimos un resultado al final, este proceso tiene que partir de una situación en la que nos encontramos hoy, incluyendo esa que se daba por Yajan respecto a lo que es la cuarentena del 24. Le llamo cuarentena porque se espera un resultado de esa desescalada del 24 con la proporcionabilidad de paseo hasta la una. porque aún han pasado ocho días y se estima que la cuarentena para evaluar es de 14 días, que el virus se incuba y aparecen los síntomas. que espero que no sea de estadísticas, que espero que no estuemos infectados porque bastante que no ha dado dolor este virus a la República Dominicana y que nosotros sabemos que no se ha tenido una comprensión desde los estamentos de salud y estatales desde que inició la pandemia a la fecha y que está ligado a un esfuerzo por querernos complacer a los dominicanos porque hay que no se puede negar que había una presión incluso se estaba midiendo si va a cometer el error de restringir a inicio de gobierno a Luis Abinader. Ustedes no recuerdan la presión que había en redes y en todas las partes, todo el mundo lo que quiere salir para la calle pero que ya estábamos en desescalada desde el pasado gobierno y que desde entonces se nos aperturó y ya no existía restricciones lugares más bien habían restricciones para ciertos tipos de negocios. Entonces en toda esta evaluación mi interés es que si partimos de un plan de restricción con la existencia de una realidad en centros clínicos y hospitales esta restricción tiene que darnos a nosotros un resultado al final fíjense que hay límites al día 10 las restricciones mayores hasta el día 10 de enero estimo que el gobierno está entonces cumpliendo un plan que inicia con el 31 de diciembre al 10 de enero con esas restricciones por lo tanto yo estimo y espero que tengamos definitivamente un resultado y que ese resultado producto de esa restricción poder decir miren los resultados mientras en aquel momento dimos apertura facilidad y tal y se incrementó la infección ahora que hemos tomado las medidas restrictivas partiendo de un parámetro para llegar aquí vamos a ver si ha sido controlada o ha sido mayor la infección y ojalá ojalá que al momento de cumplirse estas restricciones que a la vez se ha otorgado 45 días de emergencia para que el estado pueda disponer de la constitución restringir derechos fundamentales como el libre tránsito esperamos que este resultado sea verdaderamente de reducción y porque no de no contagio en la república dominicana de no muertes en la república dominicana que debe ser el plan porque la desescalada lo decía yo en aquel momento si no va a perseguir el control definitivo que estamos haciendo que estamos haciendo porque restringirnos para continuar infectándonos en otras áreas donde se nos permite porque los supermercados estamos yendo todos repletos banco farmacias entonces de esa forma creo y entiendo que esta vez podríamos tomar un punto de partida que es hoy 31 de diciembre para que en ese plazo o laxo de tiempo del 15 o 16 de enero se puedan recoger frutos totalmente distintos a los frutos que hemos recogido que nos están mandando a reguardar nueva vez nueva vez y es que todo hemos pasado por el proceso de sentirnos en una confianza ficticia donde estoy sano me siento sano me estoy reuniendo con personas ya en más de una ocasión que aunque no sean de mi círculo familiar íntimo son de mi círculo de amigos íntimos que vamos haciendo vida social entre nosotros pero cada uno de nosotros durante el día antes de reunirnos hemos hecho cualquier actividad y hemos estado en cualquier lugar eso produciría una especie de 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 infectación de momento que uno se pregunta pero ven acá y que fue porque uno se recuerda en el momento que se ha reunido y que estamos todos sanos pero esto es un virus que tú crees que están todos sanos pero esto es un virus correcto o esto es un virus que no tiene identificación en principio no sabíamos si era en el aire si era la respiración si era esto si era poniendo la mano recuerdan los guantes todavía todavía no se sabe hay que ser sincero todavía no se sabe si es por el aire pero si tengo fe de que partiendo de este nuevo plan de restricciones poder llegar a un punto en el que recojamos las virtudes de ese plan de restricciones y que sea la reducción total de la infectación la reducción total de muertes en la república dominicana Francis pero mira cuál es el punto aquí tú puedes enfocarme aquí por favor José Manuel el detalle está en que nosotros no podemos ver nada porque no nos están mostrando nada te explico desde aquí mira aquí este es el boletín del día 23 de diciembre míralo aquí ese el 280 hasta aquí José Manuel el día 27 29 el 286 ahí no te muestra un solo caso de muerte no no te muestra te voy a decir cinco casos de muerte pero en Santiago en Santiago pero el director el director de salud pública de la provincia de Duarte dijo que aquí hubo nueve muertos nueve y sabemos quiénes son pero aquí hubo gente que se murió en los barrios de nosotros que incluso lo presentamos como noticia gente que se murió en el cercado uno que se murió creo que en Huiza incluso anoche que murió la señora Carmen Enríquez en la avenida Caonabo en San Francisco de Macorís que murió de COVID que me uno a Carmen Enríquez incluso la familia se comunicó conmigo porque la gente está incómoda con esto porque se están callando la información incluso ellos se comunicaron conmigo y me dijeron mira aquí murió la señora Carmen Enríquez en la avenida Caonabo que murió de COVID duró cuatro días y murió en Huiza Huiza es un centro que es de salud pública o sea una persona muere ahí y allá en la capital no lo saben ocho días después o sea es una manipulación de la información y por eso ayer yo me dediqué yo dije no pero déjame ver si es que yo estoy equivocado y me pongo a buscar uno por uno estos datos y voy a lo voy a hacer ahora voy a tomar el primero si ustedes se dan cuenta miren la fecha aquí dice 23 del 12 del 2020 cuando vamos al detalle aquí abajo José Manuel dice un acumulado de 2.404 muertos mírenlo ahí 2.404 y usted se va aquí arriba a la provincia de Duarte fíjense usted que ahí murieron tres ese día supuestamente en las últimas 24 horas se reportaron tres muertos pero donde en Santiago mírenlo aquí y después ni un solo muerto cero 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 y en la provincia de Duarte mírenlo aquí ni uno cero muertos 125 ese fue el 23 pero si nos vamos al 24 que fue cuando comenzaron a morirse la gente aquí según el doctor mírenlo aquí 24 12 del 2020 mírenlo ahí nos vamos aquí aquí hubo una defunción dicen ellos vamos a buscarla mírenla aquí porque esto tenemos que aclarar esto a la gente miren buscamos aquí en el total y donde fue que murió esa persona en Santiago otra vez mírenlo aquí Santiago uno fíjense ustedes que aquí ni siquiera lo sumaron de 404 pero eso fue al final entonces miren cuando subimos ahí no hay ni un muerto en ninguna parte en la provincia de Duarte cero muertos y sigue el acumulado de 125 guardamos ese y nos vamos nos vamos al 282 que fue del día 25 de diciembre mírenlo aquí ahí está entonces esto se me está pegando pero bien miren aquí venimos del viernes aquí no hay un muerto en ninguna parte en las últimas 24 horas dicen ellos aquí no murió nadie mírenlo ahí señores el acumulado de cuánto es de 2.404 seguimos porque fue que se lo traje todo miren este es el boletín 283 de fecha 26 de diciembre mírenlo aquí lo pueden buscar en internet señores eso es público entonces que dice la autoridad que no murió nadie mírenlo aquí el asunto 24 horas cero muertos cero 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 vamos a lo acumulado 2.404 seguimos el 284 esto fue cuando fue el domingo 27 bueno aquí ni la fecha se la pusieron por eso es el 274 bueno yo tengo aquí la fecha puse aquí está 27 y nos vamos aquí fíjense ustedes que yo lo resalto para aquí tiene que haber un error cero muertos en ninguna parte del país esta es la provincia el acumulado 2.404 no sé si lo pueden ver ahí ahí está mírenlo ahí sigue igual el acumulado 2.404 fallecidos vámonos al 285 de fecha mírenlo aquí de fecha 28 12 2020 vámonos al detalle y nos vamos a la provincia de Duarte donde se murieron nueve según el doctor mírenlo aquí provincia de Duarte nos vamos derechito por aquí cero muertos ¿cómo sigue el acumulado? solamente 125 vamos a ver en el país no murió nadie ¿y cuál es el acumulado? 2.405 ahí sumaron el de ese dos días el que murió hace dos días en Santiago ¿lo ven? como lo sumaron ahora ahí está nos vamos el último que ellos han tirado el último que es el del día 29 porque el del 30 no ha salido ni el de hoy sale en un par de días mírenlo aquí este es el boletín espera un momentito para que ustedes vean señores cómo se está manipulando la información el 29.12.2020 búsquenlo que eso está en internet no se lleve de mí solamente miren aquí vamos a buscar la provincia de Duarte miren cómo lo tengo resaltado provincia de Duarte vamos por aquí por aquí por aquí cero muertos el acumulado de muertos de la provincia de Duarte 125 vamos a ver cuántos murieron en el país cero ¿cuál es el acumulado? aquí sumaron los otros de Santiago míralo ahí sumaron cuatro pero no te dicen aquí dónde murieron ni quiénes son te sumaron cuatro pero después fueron los tres de Santiago los tres que habían muerto de Santiago y aparentemente uno más entonces señores hay una manipulación de la información ¿por qué? porque el objetivo en principio era mantener la popularidad del gobierno y decir lo estamos haciendo bien no creo que eso sea pero eso es lo que tú crees eso es lo que tú crees yo te estoy diciendo lo que hay porque si un gobierno que lo que está pagando publicidad en Twitter que ya no lo puede hacer que ya no lo puede hacer porque se le cayó ese jueguito con lo de la corrupción se le cayó estamos cambiando y pagaban publicidad en Twitter para hacerles para sembrar a la gente de Twitter que estamos cambiando y entonces vino el lío de los 100 millones de pesos y ya no lo pueden hacer porque cada vez que intentan subir algo de eso le dan funda en Twitter porque son redes sociales y tú no las puedes controlar como tú quieres no, no no puede ser que un estado ponga en riesgo o su plan de acción en favor de la salubridad pública para hacer para hacer espérate un momentito no, 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 no no, no pero que no ya yo te ya yo te escuché ya yo te escuché óyeme pero óyeme para que tú veas que lo que te estoy diciendo hay una hay una cuestión de que discrepa la parte de información y quizás se quiera decir que justifique el control del COVID por la cantidad estadística de no muertes eso es esconder ciertamente si tenemos datos locales en que indican que hay muertes entonces pero a pensarlo que adrede se procura popularizar cuando hoy no tienes tú la posibilidad de pasar lienzos o de tirarle lienzos a tapar yo este este celular o tapar mis lentes no es posible porque tú mismo lo has dicho y lo reconoce y a diario lo comentas como es la fuerza de las redes sociales en la República Dominicana y en el mundo pues serían unos tontos si se apegan a que hay posibilidad de seguir manipulando porque la realidad que no está tocando de frente es otra una realidad cruda donde todos hemos perdido un ser querido todos creo que aquí no ha habido una familia que no le haya tocado y por lo que veo como va de paso al 21 si nos redoblamos si no ponemos de nuestra parte vamos a ser vamos a convertirnos en agentes propagadores del virus nosotros tenemos y esperamos y ya tú has felicitado al gobierno por las nuevas medidas vamos entonces a darle el compás de espera pero hay una una condición que yo siempre la pongo cuando le pido a la gente que que quieren que limpie pero no ensucia tanto que el ayuntamiento tal cosa pero usted que está haciendo nosotros hoy se nos está demandando a los seres humanos dominicanos que nuestro comportamiento será la clave fundamental para que estas restricciones den resultado al final de reducción o control y quien sabe si desaparición de parte de nuestras provincias miren ayer yo hice la denuncia del hospital san vicente paul que hay covid ahí adentro hay pacientes con covid y veo que el doctor naturalmente hay que entender al director del hospital san vicente de paul el doctor antigua hay que entenderlo porque él tiene que asumir su posición de decir que no doctor pues mire antes de del 3 de enero yo le prometo los nombres de la gente que está contagiado a usted yo se lo prometo porque yo si no hablo yo si aquí no vengo a desinformar ese hospital está lleno de covid en diferentes áreas pacientes con covid ahí claro naturalmente usted tiene que cumplir con su rol de director para eso le pagan de representar al gobierno y decir que no que ahí no eso tienen que cerrarlo ese hospital tienen que cerrarlo y convertirlo de nuevo en lo que fue en principio de pandemia solamente para recibir pacientes de covid ustedes van a provocar un problema ahí con gente contagiado gente entrando de su hospital de manera normal y saliendo del hospital también de manera normal señores y yo compruebo a diario que el comportamiento de nosotros los ciudadanos al llegar a un lugar a cualquier lugar es de aglomeramiento vamos a hacerle la pregunta ¿está usted de acuerdo con las nuevas restricciones del estado de emergencia? pues díganos entonces a través del whatsapp que nos dice nuestro amable televidente me estoy como sintiendo medio mal pero a él no me lleve al hospital por favor no, no, no al hospital no, al no